En presencia del Jefe de la ANA, Jorge Montenegro Chavesta, se llevó a cabo la Conferencia Magistral Experiencia Exitosa en Planificación y Gestión de Cuenca, caso Ebro-España. El evento, organizado por la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Insta Institucional de la ANA y la consultora INCLAM, presentó a un expositor de lujo, el ingeniero Manuel Omedas Margelli, Jefe de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro de España. Manuel Omedas compartió las experiencias de gestión en la cuenca del río Ebro, ubicado en la parte noreste de España. Destacó que para lograr una correcta gestión del agua, se debe pensar en el área completa del río, es decir, desde la naciente hasta su desembocadura. Aseguró también que la gestión de la cuenca es un otorgamiento de poder y se debe involucrar a todos. La gestión por cuenca es una gestión muy civilizada, la primera parte, es decir, crea paz y sobre todo es eficiente, es técnica, quita pasiones y después fomenta inclusive hasta la solidaridad. Omedas fue enfático al señalar que la gestión del agua se tiene que hacer por cuencas y no por divisiones políticas o administrativas. Por su parte, Jorge Montenegro destacó que el Estado tiene compromisos ya asumidos respecto al agua, que esta es una prioridad del gobierno, que contamos ya con una política y estrategia nacional de recursos hídricos y un plan nacional para dirigir su gestión de manera efectiva y eficiente. Respecto a los consejos de cuenca, dijo que deben tener una visión compartida para que contribuya al desarrollo local, regional y nacional. La Autoridad Nacional del Agua considera este mecanismo trascendental e importante porque es ahí donde convergen todos los intereses de los diferentes actores que hacen uso de este recurso hídrico. Ello permitirá de una u otra manera también ir mostrándose en las prioridades que estos consejos demandan toda vez que existen ciertos problemas ya en cada una de estas cuencas, llámese el tema de calidad de agua, el tema de la cantidad de recursos también, las avenidas que se presentan normalmente, y más aún, creo que el enfoque de lo que viene a ser una cultura del agua también toma su importancia y relevancia en estos procesos de participación mutua, de participación cooperativa, de participación articulada y oportuna también. A la conferencia asistieron representantes de la Red de Municipalidades Rurales del Perú, del Ministerio de Agricultura y Riego, de la División Ambiental del Gobierno Regional de Lima, directores de Línea de la ANA, entre otras personalidades. No, no.